Era un 5 de febrero, hasta me duele contar Se mataron los valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente, para poder disparar José no era un buen amigo, nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo, pasante del judicial Lo que pasó aquella noche, nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región Voz de monstruoso alegría, cuando escuchó una canción Unos balazos tiró, Miguel pronto se acercó Como él era judicial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede negar De morir como los hombres, algunos lo oían contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José no era amigo, amigo a carta cabal En las broncas que tenía, nunca se supo rajar Un día salió del aguaje, iba rumbo a Paxingán De pronto vio un retén, el cual sí logró buscar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te la pide la ley, ¿qué te cuesta si la das? Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más